¿Dónde viven los monstruos? La noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura. Tras otra. Su mamá le dijo, eres un monstruo, y Max le contestó, te voy a comer, y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa noche en la habitación de Max nació un bosque. Y el bosque creció. Y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas, y las paredes se transformaron en el mundo a su alrededor. Y de repente apareció un océano, y Max navegando en su bote, y navegando día y noche. Durante varias semanas, y casi más de un año, hacia donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, estos emitieron unos horribles ruidos, y crujieron sus afilados dientes. Y lo miraron con ojos en tallanes, y los mostraron sus terribles garras. Y hasta que Max dijo, quietos, y los domó con el truco mágico. De mirarlos fijamente a los ojos sin pestañear, y se asustaron tanto que dijeron que él era el monstruo más monstruo de todos. Y lo nombraron el rey de todos los monstruos. Y ahora gritó Max, que comiencen los festejos. Basta ya, gritó Max, y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama. Sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo. Y deseó estar en un lugar donde hubiera alguien que lo quisiera más que nadie. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, en verdad, te queremos. A lo cual Max respondió, no. Y navegó de regreso casi más de un año, por varias semanas y durante todo un día. Hasta llegar a la noche de su propia habitación donde encontró su cena. Bien.